Ahora sí, la pelea de la noche, full contact profesional. Vamos con los protagonistas. Es una pelea muy dura, un rival muy bueno, es boxeador. Va a ser una pelea muy ajustada, espero poder resolverla, pero yo me tengo mucha confianza. Así que creo que, no sé si por knockout, pero por punto, creo que la pelea va a ser mía. La verdad que calculo que tendría que llevarla bien. Vengo bien preparado, bien entrenado. Estuve esperando que salga algo de boxeo los últimos tres meses. De diciembre, enero y febrero no salió nada. Me surgió la posibilidad. Espero aprovecharla, vamos a ver qué pasa. Me viene bien agarrar ritmo de ring por lo menos. Así que voy a tratar de llevarlo a esta round. Caminar, mover y llevar. Lo mismo que haga un boxeo, vamos a aplicarlo acá. Esperemos que sea una linda pelea. Entrena a conciencia, dos o tres veces por turno, tres o cuatro horas, todos los días. Dejar los fines de semana. Pero el entrenamiento tiene que ser a conciencia, 100% conciencia. Si no, los resultados no aparecen. Estuve trabajando, me estuvo ayudando Cristal López. Él trabaja con muchos takundistas. Estuvimos trabajando, acortando la distancia, algún que otro quite de pierna que yo en boxeo no estoy acostumbrado a trabajar. La idea es, como te dije, cortar el ring y ponerle presión en siete rounds. Yo estoy acostumbrado a trabajar tres minutos. Estoy acostumbrado a trabajar tres minutos y con tipos muy fuertes. Con campeones subamericanos, argentinos. La federación me ayuda a Bejarano, me ayuda al Monito Sosa. La selección amateur de boxeo. Vengo a trabajar con tipos fuertes. Con los pipilos trabajamos todos los días en doble turno. Se entrenan fuertes, son responsables. Y no, cada vez mejor y llevándolos de a poco y metiéndolos de a poco en el profesionalismo. Bueno, en el caso de Fede de Besa, que hoy viene a disputar un título de full contact. El título de la conada de Cora. Él es boxeador profesional, como yo. Es compañero mío de la federación de box. Y bueno, trabajamos sobre el boxeo en sí, básicamente. Y con las patadas del full contact. Presentado a los contendientes, vamos a la pelea. Rincón azul, Ignacio Kaplonch, campeón mundial de taekwondo. Rincón rojo, Federico de Besa, boxeador profesional. Y ahora está en juego el título con adecora full contact profesional. ¡No! ¡No! Mein Teil Das ist mein Teil Mein Teil Denn du bist, was du ist Und ihr wisst, was es ist Es ist mein Teil Mein Teil Das ist mein Teil Es ist mein Teil Ein Schrei wird zum Himmel fahren Schneidet sich durch Engelsscharen Vom Wolkendach fällt Federfleisch Auf meine Kindheit Mädchen gekreist Das ist mein Teil Nein Mein Teil Nein Das ist mein Teil Nein Mein Teil Nein Es ist mein Teil Nein Mein Teil Nein 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 Das ist mein Teil Das ist mein Teil o sea, como la ciudad de Cierro. La verdad que la vimos con mucha euforia, ¿no? Cuando está un alumno de uno, está también uno ahí. Pero bien, se planteó una pelea inteligente, con un rival muy duro y muy bueno. Se pudo sacar ventaja de la táctica de Nacho, supo trabajarla muy bien y nos quedamos con el cinturón. La verdad que muy contentos.